Yo le agradezco al diputado Alfredo Ramírez de Olla el haber aceptado la invitación para hablar de este y otros temas, temas de interés desde luego para usted. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Bienvenido. Buen día, buen día. Estamos aquí a la orden. Vamos a sana distancia, así que vamos a retirarnos el doble cubrebocas. Pues bien, aquí a la orden. Con gusto de saludarte. Esta es su casa, diputado, y este es su espacio. Muchísimas gracias. Gracias. Dice usted que el gasto del gobierno de Silvano Aurelius Conejo en seguridad debe de ser auditado, diputado. Debe auditarse el gasto. Todo gasto debe ser auditado. Pero en el caso de seguridad pública vemos cómo se le da más recursos, por ejemplo, a seguridad pública que a la Universidad Michoacana, para poner un ejemplo. Pero este gasto no se refleja en mayor seguridad, sino al contrario, cada vez aumenta más la inseguridad en el Estado. Aquí lo acabas tú de comentar ampliamente en amplias zonas del Estado de Michoacán, donde prácticamente el gobierno del Estado perdió el control o cedió el control a los grupos de la indelincuencia organizada. Hay que ver si lo perdió o lo cedió. En ese sentido, el recurso vemos que no tiene una aplicación concreta. Más aún, hay situaciones ahí de gasto excesivo en renta de oficinas, en lo que le llaman las APPs. Es decir, todos los C5 están rentados a una empresa privada y son gastos exorbitantes los que se tienen en seguridad pública. ¿En el interior del Estado? En el interior del Estado. Porque en la capital es propio. En el interior es propio, aquí es propio, pero tiene C5 en varias partes del Estado. En todos los municipios. Lázaro Cárdenas y demás, y todo eso son rentas, pero no se reflejan. Aquí mismo en Morelia lo vemos, no sirven las cámaras del C5 del gobierno del Estado. Fue una inversión multimillonaria que es una situación vergonzante para el Estado de Michoacán. Parece todo un gran fraude en el tema de seguridad en el Estado. ¿Usted cree que se esté desviando el recurso? ¿Que no se está aplicando en sí el recurso? En zonas como en Lázaro Cárdenas se desvía hasta para actividades político-partidarias. Y eso lo vemos y lo sabemos. ¿Es cierto? Entonces, no mentimos lo que decimos luego por allí, de que... Hay un desorden... El recurso se desvía para incluso fines políticos. Hay un desorden total y hay que decirlo, la seguridad pública no está manejada por michoacanos, está manejada por gente que llegó con Alfredo Castillo, con el Virrey Castillo, de muy triste memoria debería estar en la cárcel el señor Castillo. Ya, por fin, qué bueno, lo sancionare. Un 10 años no podrá ocupar cargos públicos, a mí se me hace poco, lo deberían... A mí se me hace un regalo. ...de por vida. Y sí, creo que las investigaciones en su desempeño en Michoacán han sido... Hay matanzas pendientes en el Estado de Michoacán. Debe investigarse a fondo. A ver, opinando ahorita que estamos, que habló ya de eso. Alfredo Castillo, esta inhabilitación, cree que ya dio a conocer, acaba de decir que no es lo que correspondía, pero su opinión como diputado, como ciudadano, como habitante del Estado de Michoacán, luego de las atrocidades que él se registraron estando en... Debe haber sido señalado, debe haber sido sancionado de por vida. Creo que le dieron la pena máxima que existe en materia administrativa, son 10 años, pero por lo que cometió y por el agravio al pueblo de Michoacán, es una persona non grata en el Estado. De ninguna manera queremos que vuelva en esos tiempos. Y lo recordamos también como momentos muy difíciles para el Estado de Michoacán. Es de las atrocidades y arbitrariedades que cometió Enrique Peña Nieto en el Estado y que ya pues anticipaba como coludidos el PRI y el PRD, ¿no? El gobierno de Peña Nieto, el gobierno de Silvano Aureoles, querían actuar en contra de los michoacanos. Diputado, bueno, ya tocaremos en otras ocasiones temas como este, porque de verdad hay mucho, mucho de qué hablar. Pero bueno, hablando de auditorías precisamente, y usted se refiere en particular ahorita en el tema de seguridad, ¿entonces cree que no hay estrategia, no se aplican los recursos como deben de ser, los recursos que están destinados a este sector? Bueno, si estamos pidiendo una auditoría es precisamente por eso, porque la visión y los documentos que nosotros vemos y revisamos hablan de cuestiones de gastos excesivos, que no corresponden a la realidad en materia de seguridad. Que lo mismo sucede en otro sector, hablando de salud. Bueno, a mí me corresponde, esto porque lo digo, yo soy parte de la Comisión de Seguridad Pública. Así es. Entonces a mí me toca glosar, es decir, revisar la cuenta pública en seguridad pública. Por eso, ahí tenemos los datos muy precisos. ¿De cuánto estamos hablando que no coincide ahí el número? Bueno, pues son el presupuesto de seguridad pública de 3.600 millones de pesos. Imagínate nada más, es un dinero impresionante. Hay un tema, fíjate cómo Morelia, por ejemplo, tiene 800 policías e invierte en seguridad algo así como 200 millones de pesos. El gobierno del estado, y aquí es donde las cifras no cuadran por ningún lado, el gobierno del estado tiene más o menos como 6.000 policías. Creo que son 7.000 o algo así. 6.800 más o menos, pongámoslo 7.000, pero gasta 3.600 millones de pesos. Es decir, si nos fuéramos a una cifra real, y conforme a lo que gasta, por ejemplo, el Ayuntamiento de Morelia, que tiene una buena policía, una policía equipada, estaríamos señalando que seguridad pública estatal gasta más del doble de lo que debería gastar. De ese nivel es el tema. Es decir, estamos hablando aproximadamente de 1.500, 1.600 millones de pesos de gasto excesivo en la Secretaría de Seguridad Pública, que no se refleja en ningún lugar. Bueno, aquí, en Morelia, parte de la estrategia esta macabra que tiene el gobierno del estado y seguridad pública, deja sin gasolina las patrullas. En todo el estado. Esa es una barbaridad. En todo el estado, diputado. Esa es una barbaridad cuando tiene el presupuesto más grande de las dependencias. Solo tiene más presupuesto educación y salud. Entonces, es verdaderamente inconcebible esta situación que tenemos los michoacanos. Algo ahí no está bien y por eso es que solicitamos. Ya se aprobó la auditoría como parte de la... Ah, ya se aprobó. Ya se aprobó. Ya se aprobó. Pero ¿quién la va a hacer, diputado? Porque si es... Ya hace la Auditoría Superior de Michoacán y la Auditoría Superior de la Federación. Lo hace nada más de Michoacán. Recuerde que el auditor es un auditor a modo, un auditor carnal. Es un jefe de departamento de casa de gobierno. Para ser preciso. Y claro. Así es. No tiene autonomía alguna. Es parte realmente, más bien es empleado de la Secretaría de Finanzas. O de casa de gobierno. Eso lo sabemos. Y lo decimos con toda claridad. ¿Sí? Pero tenemos que cumplir nosotros con nuestra... Es el encargado de maquillar todo el tema. ...legal de solicitar la auditoría. Si la Auditoría Superior de Michoacán está mal hecha, porque luego las hacen mal, con alevosía y ventaja, pues entonces se pide una auditoría externa. Ya al próximo gobierno le tocará hacer esas auditorías externas. Sí, porque ya no alcanzaría a lo mejor... Así es. Pero nosotros ya la ordenamos. Ya está ahí. Preocupante, de verdad, diputado, lo que está comentando, de lo que usted está ahorita... Pero es la realidad. Es lo que los michoacanos viven a diario, en sus colonias, en las calles, en los municipios. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad, cuando fuimos electos representantes populares, de tener la voz. Eso es lo que nos dieron los ciudadanos. Aparte del voto legislativo, nos dieron la voz para denunciar y para señalar este tipo de cosas. Diputado, precisamente por la falta de seguridad, el hartazgo, el cansancio, ha llevado a habitantes de diferentes rincones del Estado, incluyendo, hablando ahorita, vamos a hablar en particular, del municipio que adoptó, Silvano Orioles Conejo como propio, donde se levantan en armas, después de que se han robado, han explotado, han deforestado sus bosques, que estamos hablando de más de 14 mil hectáreas, nada más una parte de este municipio de Citáculo, 14 mil hectáreas, y grupos criminales han llegado a extorsionarlos, a secuestrarlos, a asesinarlos, luego de que se dedican también a la producción, en este caso cultivo de aguacate, de durazno, de chile, de otros productos anícolas. Y el gobernador del Estado de Michoacán los llama criminales delincuentes por defenderse, por defender lo suyo. Su opinión, diputado. ¿Cuál es la pregunta, mi estimado? Que los habitantes se levantan en armas y el gobernador los llama delincuentes cuando ellos lo hacen para defenderse y cuidar de lo suyo. Hay un tema también que hay que decirlo muy claro. Cuando alguien se levanta en armas, ya está en sí mismo violando una serie de leyes y una serie de normas. Y efectivamente, a veces no se sabe bien a bien qué tipo de intenciones tienen los grupos armados. Eso también hay que señalarlo. Entonces, debemos ser muy prudentes en esa situación, muy serenos. Podemos no alentar tampoco el levantamiento armado porque ya a veces no hay distinción en quién es quién. Ese es el problema también. No se sabe quién es quién cuando ya se están portando armas que en su mayoría son de uso exclusivo del Ejército o de la Guardia Nacional. Entonces, tampoco podemos aventurarnos y señalar que sean delincuentes tal cual. No. Porque también la propia Constitución señala que en momentos donde precisamente el Estado mexicano ha dejado de cumplir con su función por los ciudadanos... Ellos pueden tomar... Pueden. Esto, algunos abogados michoacanos lo han esgrimido muy bien y lo ha reconocido el Poder Judicial Federal. Constitucionalistas... Tampoco tenemos que ir más allá. O sea, tampoco alentar... No, no, no. Por supuesto. ...el tema del uso de la fuerza porque efectivamente ya no sabemos quién es quién, ¿no? Si vas en la carretera, por ejemplo, de Sitaco, Aragüetamo y te paran tres, cuatro grupos armados, entre ellos policías, por ejemplo. Por los policías, por lo menos sabes que son policías, tampoco creas que hay mucha confianza en ellos. Pero luego van juntos. Luego están juntos. Y también el tema de personas armadas que es un tema muy delicado. No es un tema fácil, no es un tema sencillo. De verdad, yo creo que ha habido un gran avance con el tema de la Guardia Nacional. Ya este año se consolida la Guardia Nacional en Michoacán para tener ahora sí presencia y territorialidad en todo el Estado. Pero cuando se olvida al pueblo, diputado, cuando no están al pendiente de lo que está pasando, cuando exigen seguridad y no la hay, en este caso es lo que está pasando en Sitaco. Yo pediría que se tuviera confianza en el tema de la Guardia Nacional. Que se apeguen y que pidan auxilio de la Guardia Nacional. Lo piden, pero no hay la presencia. Si no hay confianza en la Policía de Michoacán, que se auxilien de la Guardia Nacional y también de las Fuerzas Armadas. En este sentido, hay que decirlo, también se está, creo, trabajando muy bien en la unidad, la UIF. Nieto está haciendo un excelente trabajo para el tema de... Unidad de investigación financiera. Congelar cuentas de la delincuencia organizada. Hay que tener también esperanza y un poco de paciencia en el tema, aunque a veces es difícil esta situación para todos, ¿eh? No crean que no es para exclusiva de unos u otros, es de todos. Diputado, esta la 74 con legislatura aquí en el Estado de Michoacán, que ya está por concluir también, este... Ha dado mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar en todos los sentidos porque ha habido falta de coordinación plena que muchas de las... En muchos de los temas, muchas propuestas que luego son positivas, son buenas, que diferentes diputados luego son mandadas al congelador. ¿Qué está pasando, diputado? Bueno, pues el... Está por terminar y todavía siguen ahí los... El gobernador tiene el control total del Congreso del Estado, en ese sentido no se ha respetado la autonomía del poder y eso genera un poder que ha sido lento, ha sido en varias ocasiones muy... ¿Por qué decirlo? Condescendiente con el gobernador. No es el caso de nosotros, que votamos en contra de la deuda pública, votamos en contra del fiscal carnal. Un fraude. Registrados dos fraudes en esta 74 legislatura. En el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que iba bien el tema, algunos diputados metieron votos de más para tronar la elección. ¿Eso sí fue cierto? ¿Fue comprobado eso, diputado? Claro que fue cierto, por supuesto. ¿Sí? Salieron 44 votos de 40, imagínense. O sea, cuatro más. Pero también ha habido avances. Mira, yo te debo decir que hemos aprobado varias leyes, aprobamos... Te pongo un ejemplo, donde participé en la nueva ley orgánica municipal. Esta nueva ley orgánica municipal, hace más de casi 40 años que no se reformaba, es una ley nueva, la ley orgánica municipal, donde se le otorgan nuevas atribuciones a los jefes de tenencia. Los jefes de tenencia son una autoridad auxiliar que es reconocida en las zonas rurales, en las zonas suburbanas, como la autoridad directa, auxiliar del ayuntamiento. Entonces, le otorgaron nuevas atribuciones y sobre todo la atribución del presupuesto participativo. Eso le iba a preguntar. ¿Cuáles son las atribuciones que se le han atribuido? Principalmente, entre otras, que el cabildo, los cabildos, los 112 ayuntamientos, tendrán que recibir dos veces al año en cabildo a los jefes de tenencia, para conocer sus problemáticas. Y el otro tema es presupuesto participativo. Los ayuntamientos, a partir del año que viene, estarán obligados a presupuestar recurso económico, parte del presupuesto del ayuntamiento, y distribuirlo en las tenencias en base a la población marginalidad que tienen cada una de ellas. ¿Cuánto dice? ¿40 años que no se...? 40 años, más o menos unos 36, 38 años que no se reformaba la ley orgánica de manera completa, la ley orgánica municipal. ¿Qué otro beneficio hay en este sentido, de lo que se reformó precisamente en esta ley orgánica? El tema también obliga a respetar la paridad de género en todos los municipios, de que los cargos de alto nivel de los ayuntamientos, los cargos administrativos de confianza, la mitad sean hombres y la mitad mujeres. Es decir, hay todo un entorno nuevo con esta nueva ley orgánica municipal para los municipios. Te debo decir un dato, por ejemplo, hay 365 jefaturas de tenencia en Michoacán. Un millón de michoacanos viven en tenencias. Entonces, esta legislatura lo que hace, esta iniciativa fue propia de un servidor, fue mía, es poner en el radar, poner en la vista, poner en la toma de decisiones a toda esta población que había estado rezagada, olvidada durante muchísimos años. Un tema de verdad interesante y que ya se aprobó. ¿Tiene cuánto? Se aprobó el lunes de la semana pasada. Poco apenas. Sí, poco. Tiene poco. En estos días se acaba de aprobar. Diputado, mucha actividad en todos los sentidos y usted, aparte, no nada más es parte de esta Comisión de Seguridad, está en otras comisiones, pero si nos lo permite por el tiempo seguir hablando en otras ocasiones de otros temas y en sí. Pero bueno, hay algo que le quiero preguntar. Diputado, estamos en pleno proceso electoral. Pero en Veda. Lo vemos, sí que en Veda, por supuesto, pero lo vemos activo. De hecho, siempre no ha dejado, no ha parado desde el inicio de la legislatura. Desde que tomó, Valga, asumió ya como diputado. Sí. Diputado, ¿hay interés? Vemos que ya está participando allí, buscando el... Estamos en nuestro proceso interno. Candidato. Estamos en proceso interno de Morena de definir los candidatos. ¿Cómo va? Esto se va a definir, yo creo que por ahí de... Puede ser que hasta el 20 de marzo, por allá. Estamos tranquilos, serenos, nos registramos en Morena, en nuestro partido político y estamos caminando en esa ruta. De manera muy serena, muy tranquila, respetando el tema de la veda electoral. Ahorita no podemos, no se puede hacer proselitismo, pero sí estamos conformando los comités en defensa de la cuarta transformación que nos pidió nuestro coordinador estatal, el profesor Raúl Morón Orozco. Y también estamos esperando que defina Morena quién será el candidato a la presidencia municipal de Morelia. Diputado, algo más que agregar. Saludos y muchísimas gracias por estos minutos, por poder conversar y informar a tu audiencia. Muchas gracias. Le agradecemos al diputado Alfredo Ramírez Bedoya la haber aceptado la invitación para hablarnos de temas de verdad de interés. Hay algunos comentarios que quiero que escuche tanto que se nos vaya el diputado. Dice, y le agradezco de verdad a nuestra audiencia el hacerlo. José Luis González dice, ah caray, este comentario está un poquito medio, ese perro de Silvano tiene que pagar todo el desastre con otras palabras que deja que deja en el Estado que se aplique la ley. Agradezco de verdad con mucho cariño y respeto el comentario de José Luis González. José Mendoza dice, lo mismo pasa en el Estado de Veracruz. Buen día, dice, por ser profesional en todo. Bueno, les agradezco de verdad entre algunos de los comentarios. Diputado, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias, muy amables.